En 1917, en Rusia va a estallar una revolución, la primera revolución socialista de la historia, producto de la cual Rusia, este país que ahora es la segunda potencia en el mundo, potencia militar, se convierte pues en un estado socialista, ¿no? ¿Está bien? Ahora, escucha lo que te voy a decir, ¿ah? Más adelante, ¿qué va a pasar? Rusia se junta con 14 países más, ¿y qué se va a formar? A ver, Rusia se junta con 14 países más, ¿y qué se va a formar? La URSS, mira, esto es luego muchachos, esto es más adelante, 1922 para ser exactos. Entonces, van a pasar 5 años, como te dije, Rusia se va a reunir con otros países y van a formar la famosa URSS, mira. La formación de la URSS es una de las consecuencias que va a tener la revolución rusa, justamente. ¿Y qué quiere decir la palabra URSS? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué quiere decir URSS? Ponemos acá, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahí está. Es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahí está. Ahora mira, esto que ves acá es básico, esto es elemental, ¿por qué debes saber eso? Para poder entender Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, tengo que saber esto de acá. No lo sé, pero voy a volar, ¿no? Para empezar, ¿qué significa URSS? O sea, no sé qué es URSS, ya volése, ¿no? Es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuántos países formaban la URSS? 15 países. ¿Quién estaba ahí? Rusia, Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, Arcebayan, Turmekistán, Georgia. Varios países. 15 en total. ¿Está bien? Ahora sí, ¿ya? Vamos a ver el tema de una vez. Esto solamente era una introducción nomás, ¿ya? Porque el tema que vamos a ver es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los países hicieron una promesa. ¿Qué promesa hicieron los países cuando acabó la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿cuál fue la promesa que hicieron? A ver, terminó la Primera Guerra Mundial. 15 millones de muertos dejó la Primera Guerra Mundial. ¿Qué promesa hicieron los países? A ver, es una promesa que se hicieron a sí mismos. ¿Cuál fue? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, no más guerras, ¿no? Nunca más volverse a matar, así dijeron, ¿no? Es más, luego de la Primera Guerra Mundial se va a formar una sociedad, una liga. ¿Qué liga se formó luego de la Primera Guerra Mundial? A ver, se le llama liga o sociedad. A ver, ¿alguna idea por ahí? A ver, la famosa liga de naciones o sociedad de naciones. Una pregunta, ¿para qué se formó esta liga? A ver, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué se formó esta liga supuestamente? ¿Cuál era la idea? A ver, que los países resolvieran sus problemas. De qué forma, a ver, ¿quién me dice? Dialogando, conversando. Si te das cuenta, la Liga de Naciones, ¿qué es? Es el ancestro de lo que hoy es la ONU, ¿no? Vendría a ser la ONU, pero hace 100 años. Se llamaba Liga de Naciones. Entonces, todos los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, incluido Perú también, ¿ah? Perú es uno de los fundadores de la Liga de Naciones. Entonces, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se juntan, forman esta liga con la intención de promover la paz mundial, nunca más guerras y todo lo demás. Pero, muchachos, van a pasar 20 años y otra vez se van a volver a matar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Quién me dice, a ver, por qué otra vez se matan? ¿Qué pasó? ¿No que habían prometido nunca más matarse? Y la clásica de siempre, ¿no? Este parece un chiste. La culpa la tiene Alemania, es la clásica. Me da risa, ¿eh? Mira, yo en todos mis trabajos, tengo una mala costumbre, ¿sabes qué hago? Por burlarme a veces, ¿sabes? ¿Saben que en todos hablan siempre de un chico que es fastidioso, hace problemas, se bulla, ¿sabes, no? Yo digo, pues, todo es culpa de tu compañero, ¿no? Entonces, Perú perdió el partido, culpa de Pepito, ahí está. Hubo Simón Arequipa, culpa de Pepito. Lo mismo pasa con Alemania, ten cuidado con eso, ¿no? O sea, la culpa no la tiene un país acá. No, 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 estás mala, ¿no? Pregunto de nuevo, ¿por qué motivo otra vez se matan los países? ¿Saben? Nada. Ya ves, todos lo ven Alemania, muchas películas para enviar, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta guerra? A ver, si me preguntan en el examen, ¿cuál es la causa principal de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué respondo? Es la misma causa de la Primera Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales tienen la misma causa principal. Muy bien, la pelea por territorio, pues. La pelea por colonias. El imperialismo colonial, esa es la causa de la guerra. ¿Acaso Alemania es el único país que quiere ganar territorio en esta guerra? No. Es más, si tú recuerdas, Alemania se junta con dos países más que querían ganar territorio. ¿Quiénes son? Italia y Japón. Los tres países que van a formar el famoso eje. ¿Pero acaso ellos eran los únicos que querían ganar territorio? No. Estados Unidos también quería territorio. Así que la culpa no es de un solo país, en realidad es de varios que querían tener más territorio, más riqueza. Y eso es lo que va a provocar al final esta guerra. Ahora, te cuento lo mismo acá, ¿cuántos muertos dejó la Primera Guerra Mundial? Quince millones. ¿Cuántos muertos dejó la Segunda? Sesenta y cinco. Si hubiera una Tercera Guerra Mundial, ¿cuántos muertos habrían? Sí. Háblame, háblame. Mirá. La Primera dejó quince, la Segunda, sesenta y cinco. La Tercera, ¿cuántos dejaría? ¿Cuántos dejarían? ¿Cuántos dejarían? ¿Sabes tú cuántos se ha calculado? ¿Sabes cuántos se ha calculado? Si hubiera una Tercera Guerra Mundial, se ha calculado que habría cinco mil millones de muertos. ¿Por qué cinco mil? ¿Quién me ha ido? La bomba. Claro, pues las bombas han avanzado. Mira, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se usó la bomba atómica. Esa bomba ya pasó de moda, pero no me hagas reír. Cuenta la historia de que cuando explotó la bomba atómica, mira cómo ha sido, ¿no? Explota la bomba atómica. En ese momento, ¿sí? En cuestión de milésima de segundo, la temperatura aumentó, ¿sabes de cuándo? Un millón de grados centígrados. Millón y medio, más o menos. La gente que estaba dentro del círculo donde explotó, desapareció. Desapareció. Pero como la tecnología avanza más, ahora tenemos otra bomba. ¿Cuál es la otra bomba, verdad, divina? Habla. La bomba H. La bomba H. H se llama. Ajá. Mira, para que aprendas, ¿sabes? ¿Y cuál es el poder de la bomba H? Va a ser lo que arte, ¿eh? Si la bomba atómica cuando explota, hace que la temperatura aumente a un millón y medio de grados centígrados, la bomba H hace que aumente a quince millones de grados centígrados. ¿Cuánto equivale a eso? Es la temperatura del núcleo solar. Es la temperatura esa. ¿Y cuál es su poder de destrucción? Mira el poder, ¿eh? Le preguntaron a un científico peruano. Un ejemplo, a ver, explícanos qué pasaría si una bomba H cayera en Lima. Mira, mira. El nivel, ¿cuál sería el nivel de destrucción? Mira lo que dijo el científico. De veintidós en Carabahío hasta la victoria. Todo sería polvo. Es el poder de la bomba H, ¿eh? Imagínate. Ahora, ¿Perú tiene bomba H? No tiene ni bomba Z. No, pero fregados. Muertos. Así que ya sabes, si hay una guerra mundial, lo mejor es no participar, ¿eh? Porque literalmente ya estamos muertos, mira. Bueno, muchachos, esta es una introducción que siempre hacemos cuando vemos el tema de las guerras mundiales, siempre. Así que ya sabes, si hay una guerra, se calcula que habría cinco mil millones de muertos aproximadamente. Ah, pero eso no es todo. A ver, ¿qué es lo peor? ¿Quién sabe a ver? ¿Qué es lo peor de eso? Sería una guerra nuclear, ¿sí o no? Y luego de esta guerra, ¿qué vendría? El invierno nuclear. ¿Y a qué se le llama invierno nuclear? La temperatura bajaría tanto y la contaminación sería tan grande que todas las plantas morirían. Animales también. Personas. Y los que quedaron con vida, que sería un poco nomás que vivirían. Olvídate, para poder vivir, tenían que adaptarse a ese ambiente, ¿sí? Tenían que mutar, mira. Sin cobrar. Algo así, más o menos. De verdad. O sea, que los bebés que van a nacer luego de esa guerra, dos cabezas, cuatro ojos, olvídate. Van a ser unos X-Men. Ahí está. Ay, muchachos. Y lo peor es que en cualquier momento puede empezar la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Eso no es broma. A Putin le da la chiripiorca. O a este loco de Corea del Norte, ¿cómo se llama? Kim Jong. O al viejito de Biden. Le agarra la locura. Y empieza la Tercera Guerra Mundial. Y ya fuimos, ya. Ya fuimos, como te dije, ¿eh? Listo. Muy bien, muchachos. Vamos a avanzar. Déjenme unos minutos para hacer el mapa. Y ya empezamos a explicar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Si la Primera Guerra Mundial duró cuatro años, la Segunda va a durar seis años. De repente, por eso, va a haber mayor cantidad de muertos, ¿eh? En esta guerra. Dos años más duros. A ver, lo más trombe. ¿Cómo empieza la Segunda Guerra Mundial? A ver, vamos explicando, a ver. Si la Primera Guerra Mundial empezó con un atentado, cuando la mano negra mata al Príncipe Francisco Fernando de Sarajevo, ¿cómo arrancó la Segunda? ¿Cuándo Alemania invade un país, pues, no? ¿Qué país va a invadir Alemania, acá, a ver? Polonia. Muy bien. Y con la invasión de Polonia, pues, arranca la Segunda Guerra Mundial. Ahí empieza esto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el primer país invadido en esta guerra? Polonia. ¿Y cuál va a ser el último país en rendirse, a ver? ¿Cuál es el último país que se rinde en esta guerra? No, Japón. Claro, pida, a ver. ¿No te digo que todos lo ves Alemania, tú? Te hice un trauma con Alemania, tú, de verdad. Todos lo ven a Alemania, ya. Echa película, ya te dije. Echa película de eso, eh. Todos lo ven a Alemania, eh. A la pobre Alemania le echan la culpa de todo, ya, aburre, ya. Como si Alemania fuera la única culpable de todo este desastre que va a haber. Muy bien, muchachos. De una vez comenzamos, porque ya es tarde, ya. Listo, chicos. ¿Quiénes pelean en esta guerra? ¿Quién contra quién? Agarrime el nombre de los países que van a participar, a ver. ¿Quiénes participan, a ver, en esta guerra? Vamos a ver a los participantes, a ver. ¿Quiénes se enfrentan, a ver? Ya, en primer lugar tenemos al famoso eje. El eje. No, el eje son los malos de la película. Contra los aliados. Ahí está, ¿eh? El eje contra los aliados. Ahí está. Como te decía, el eje son los malos de la película. ¿Qué países vamos a formar el eje? Tres países, mira, eh. Estos tres países querían más territorio. Y por qué querían más territorio. Son países pequeños, mira, eh. Por ejemplo, ¿de qué tamaño es Alemania, por ejemplo? ¿Saben, oye, que también es Alemania? Alemania es más chiquito que Loreto. ¿Sabías o no? Italia también es más chiquito que Loreto. De verdad, búscalo en internet. Japón, peor todavía. Japón es la mitad de Loreto. Japón es una isla, imagínate, pues. En Japón, el agua es escasa. ¿Tú sabías que en Japón el agua de baño no se bota? ¿Saben eso, no? El agua de baño lo purifican. Y otra vez sale por tu caño y te la tomas. ¿No se ven eso? Sí. Es que Japón es una isla, pues. ¿De dónde van a sacar agua? Bueno, el agua de mar la potabiliza. Entonces, es caro. Entonces, el agua del desagüe lo vuelven a purificar y lo vuelven a usar. Varias veces. ¿Serio? ¿Acá en Perú qué van a hacer eso? El agua del desagüe va al mar. ¿Sí o no? Claro, sí o no. Ahí donde tú te bañas, ahí va el desagüe. Claro. Bien, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a formar el eje? Tres países. Pondemos acá, Alemania. La famosa Alemania nazi de Hitler. ¿Quién más está acá? Tenemos a Italia. Y Japón. Ahí está. Ellos van a formar el famoso eje. Mira. ¿Contra quién se enfrentan? Hay quien me dice, a ver, ¿el eje contra quién? La respuesta es todo el mundo. Hasta Perú, ¿ah? No, en serio, es todo el mundo. Pero, hay tres países que lideran al mundo en esta guerra. Los tres países que van a liderar al mundo son Inglaterra. Ahí está. Ahí está. El otro es la URSS, la Unión Soviética. Estados Unidos, mira. Ellos son los tres países que van a liderar al mundo en esta guerra, por si acaso. Ya, al mundo en esta guerra. Por eso te estoy diciendo, te voy a repetir. Es el eje contra toda la Tierra. Todo el mundo es contra los tres, ¿ah? O sea, todo el mundo contra ellos tres. Pero, dentro de todo el mundo, o el resto del mundo, hay tres países. Que son las cabezas, los líderes de esta guerra. Claro, pues, al ONU, acá está Francia, está China, Grecia y otros países más. Está bien, pues, está bien. No hay problema. Pero Francia, en esta guerra, no tiene un papel sobresaliente. ¿Sabes por qué? Porque a Alemania le ganan la guerra a Francia en quince días. En quince días, Alemania invade toda Francia. Entonces, al toque nomás, en quince días la mató a Francia. La mató en una. Así que, en esta guerra a Francia, pues, no sobresale, no destaca. Como en otras guerras, pues. En otras guerras a Francia, si va a destacar, si va a sobresalir. Sigamos a ver, avanzamos. Causas. ¿Cuáles son las causas de esta guerra? A ver. ¿Por qué los países nuevamente se van a matar? Ponemos acá causas. Y vamos a poner causas económicas, número uno. Primero ponemos causas económicas. Ahí está. Causas económicas. Y la causa principal, ¿cuál es? A ver. ¿Qué quería Alemania? ¿Quién me dice? ¿Qué quería Alemania? ¿Qué quiere Italia? ¿Japón qué quiere? Territorio. ¿Y por algún motivo querían territorios? Para tener acceso a materias primas. ¿Qué más? Mercados, también. ¿Viste? Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cuál sería la causa principal de esta guerra? A ver, ¿quién me dice? Sería el afán imperialista. Ahí está. El afán imperialista sería. ¿Viste? La lucha por colonias y mercados. Ahí está. Esta sería la causa principal de esta guerra. La lucha por colonias y mercados. ¿Y por qué los países querían tener colonias? ¿Ustedes saben qué es una colonia? O por ahí tienen dudas de repente. ¿A qué se le llama colonia en esta época? A ver. En esta época, ¿qué es una colonia? Es un país que está dominado políticamente por otro país. Por ejemplo, en esta época, ¿la India era colonia de qué país? La India. Inglaterra, excelente. Argelia, ¿de qué país era colonia? Argelia. Francia. A ver, si vamos con los países, a ver, las colonias. A ver, a ver, a ver. Este país de África, Egipto, ahí está. ¿De qué país era colonia? Inglaterra, también. ¿Viste? Marruecos. Francia. ¿Te das cuenta? Entonces, para que vos al menos me entiendas, a ver. Pues la causa de esta guerra es igual que la Primera Guerra Mundial, es igualito. Vos hay que imaginar que el mundo es un pastel de chocolate, que todos se lo quieren comer. ¿A quién no le gusta el pastel de chocolate? ¿O no te gusta el chocolate a ti? Entonces, cada país quiere un pedazo del pastel, pues, muchachos. Pero, ¿cuál es el problema? A la hora de cortar, hay países que chapan un pedazo grande. Otros, un pedazo pequeño, pues. Los que chapan un pedazo pequeño, quieren más. ¿Qué hacen? Le hacen la bronca. Al que tiene el pedazo grande, se pelean, ¿no? ¡Oh, invítame tu pastel! ¡Dame tu pastel! ¿Cómo se llama eso? Guerra Mundial. Eso es, muchachos. ¿Y por qué los países quieren colonias? Porque las colonias eran fuente de qué? Materia prima, pues. Y también son mercados, también. Donde vender sus productos. Pero mira, hay más causas. Hay una causa más que vamos a poner acá. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice? Hay una causa económica más. ¿Cuál sería esa causa económica? Ponemos a ver. La crisis. De 1929. La crisis de 1929. El famoso jueves enero. Ahí está. El famoso jueves enero. A ver, todos atentos con esto, ¿ah? Que es un tema bien importante, mira, a ver. Escúchame. A ver, si me escuchas. ¿Ya? Por favor. Tú ya sabes lo que le hago a lo que hace buye. ¿Quieres que te besen, no? No, no me vayas a besarte, por favor. Te gusta que te beses, tío. Ya, te voy a explicar. ¿Qué tiene que ver la crisis de 1929 con la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde está el vínculo? A ver, ¿dónde está la relación? Ya. Para empezar, en la historia universal han habido crisis, ¿ah? Sí o no, un montón de crisis. Pero esta crisis es especial. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué es especial esta crisis? ¿Quién me dice? 1929. ¿Por qué es especial? Es la más grande que ha habido, mira. ¿Dónde empieza esta crisis? En Estados Unidos. ¿Cómo empieza con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York? Tú debes saber que Nueva York es considerada la capital económica del mundo. Porque en esa ciudad, la mayoría de empresas tienen una sede ahí, ¿no? O tienen invertido su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. La Bolsa de Valores de Nueva York va a quebrar. Esta quiebra, ¿qué provoca? La quiebra de Estados Unidos. Pero el problema es que en esta época había varios países que dependían de Estados Unidos. Por ejemplo, Perú. ¿Ustedes saben por qué cae el gobierno de Leguía? A Leguía los van a votar. ¿Pero por qué los votan? Por la crisis. Producto de esta crisis en Perú, van a haber huelgas, marchas, protestas. Entonces, los militares van a darle golpe de Estado. Y así acaba el gobierno de Leguía. Va a caer con un golpe de Estado. Pero todo es producto de esto, mira. ¿Viste? Entonces, muchachos. Vamos a ver si me entiendes, ¿ah? Producto de esta crisis, la mayoría de países terminan en la pobreza. Mira. ¿Cuál es la forma más rápida de salir de la pobreza? ¿Quién me dice? La más rápida, sí, la rápida. En una hora quiero ser rico. ¿Cuál es? Prestarte dinero. ¿Cuál sería? Tengo muchachos, robar un banco. Entonces, te voy a decir. ¿Qué tiene que ver esta crisis con la guerra? ¿Quién se da cuenta? Como la mayoría de países habían quedado pobres. ¿Por qué los países participan en esta guerra? ¿Por qué la mayoría se involucra? Porque en esta guerra quieren recuperar el dinero que han perdido en la crisis. ¿Te das cuenta? Tú debes saber que la guerra es un negocio, muchachos. En la guerra se gana mucho dinero. Y a veces también se pierde dinero, ¿no? Es un negocio, muchachos. Así que, por ese motivo, esta crisis es una de las causas de esta guerra, ¿no? Hay varios países que quieren recuperar su economía participando en esta guerra. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo. Alemania va a ser uno de los países más golpeados por la crisis, ¿eh? En Alemania, esta crisis va a provocar 17 millones de desempleados. Solo en Alemania, nada más, ¿eh? Para que veas, ¿eh? Bien, sigamos a ver. Más causas. Continuamos con las causas. Vamos por acá. Causas políticas. A ver. ¿Cuáles serían acá las causas políticas? Y la causa política más importante es la siguiente. Ponemos a ver el auge de los totalitarismos. El auge de los totalitarismos. Ahí está. A ver, pregúntate a todos, Salón, ¿qué son los totalitarismos? A ver. ¿A qué se le llama totalitarismos? ¿Qué son los totalitarismos? A ver, ¿alguna idea? ¿A qué se le llama totalitarismos? Totalitarismo. Por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno totalitario. Ahí está. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno totalitario. Ahí está. A ver, ¿ya la captaste o todavía? ¿Qué significa la palabra totalitario? A ver, ¿se dieron cuenta? ¿O quieres que todavía te dé una manito? A ver, vamos, tú puedes. ¿Qué significa totalitario? A ver, vamos. Si Maduro es un presidente totalitario. ¿A qué se le llama totalitarismo? A ver, ¿quién me dice a ver? A los gobiernos dictatoriales. Cuando un gobierno es una dictadura, se le llama totalitarismo. Así le vamos a llamar a ese gobierno. Y en esta época, hay tres dictadores que van a tomar el poder. Hay tres grandes dictadores que van a tomar el poder. ¿Quiénes son estos tres grandes dictadores que van a tomar el poder? ¿Quiénes son? Ya, vamos a poner la pizarra, ¿ya? Por ejemplo, en este país. Vamos a poner el nombre, a ver, de este país. ¿Cuál era el símbolo de los nazis? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Cuál era el símbolo de los nazis? A ver. Claro, señor. La es básica, ¿no? O Cruz Gamada. En este país, mira a ver, el país con la cerveza más rica de todas, Alemania, hay un dictador que va a tomar el poder. ¿Cómo se llama este dictador? Hitler, mis muchachos. Pero este dictador va a fundar un partido político, mira a ver. ¿Y cómo se llama su partido? A ver. El partido nazi. Ahí está. Una pregunta de Cultura General. ¿Qué quiere decir la palabra nazi? Ahí está. A ver, ¿qué quiere decir la palabra nazi? A ver. Hay buenos que no saben qué quiere decir nazi. ¿Qué quiere decir nazi? A ver. ¿Qué quiere decir la palabra nazi? A ver. ¿Por qué el partido de Hitler se llamaba partido nazi? ¿Por qué, pues? ¿Qué significa la palabra nazi? ¿Nada, nada, nada, nada por ahí? ¿Tenía alguna idea? La palabra nazi significa partido nacional, socialista, obrero, alemán. Ya, si quiere, lo puedes copiar completo, partido nacionalista, nacional, socialista, obrero, alemán. Mira a ver. ¿Y quién va a ser el líder de este partido? Hitler, mira a ver. Este dictador, ¿no? Y a este dictador con qué apelativo se le conoce, a ver. Hablemos de esa apelativa. ¿Cuál es, a ver? A él le decían, Führer. Y quiere decir la palabra Führer. Alguien me dice. ¿Qué es Führer? A ver. Führer, ¿qué significa? Führer quiere decir guía, conductor, quiere decir. Pero, muchachos, hablemos un poquito de las ideas de este partido político, a ver. El partido nazi. ¿Qué ideas tenía el partido nazi, a ver? A ver. Quiero que me nombres cuáles son las principales ideas del partido nazi, a ver. ¿Cuáles son sus principales ideas del partido nazi? Hablemos de ideas. Para empezar, el partido nazi es un partido ultranacionalista. ¿Qué quiere decir ultranacionalista, pues? Que este partido consideraba que Alemania era superior a los demás países. Estaba por encima de los demás países. Cuando tú piensas que tu país está encima de todos, o tu país es el mejor del mundo, y los demás son inferiores, a eso se le llama ultranacionalismo, se le llama eso. Pero no es lo único. Aparte de eso, el partido nazi era un partido anticomunista. ¿Qué quiere decir eso, a ver? Odiaban a los comunistas. Así de simple, ¿eh? Tú debes saber que el nazismo y el comunismo son antípodas, mira. Son como el agua y el aceite, no se mezclan. Es importante, ¿eh? Ah, pero algo más, me olvidaba. El partido nazi también odia a qué? Odia al liberalismo también. Están en contra del comunismo y del liberalismo. Los nazis aman la dictadura. Por eso, una de sus características, ¿cuál es? Entonces, el culto al líder, a Hitler, lo adoraban como un dios en el partido nazi. Hitler era casi un dios en ese partido. Todo lo que él decía, se hacía prácticamente. Y por último, estamos olvidando el antisemitismo. Ahora sí, hablemos de los judíos. ¿Qué quiere decir antisemitismo? Odio a los judíos. Eso le llamas antisemitismo, le llamas. Ahora, ¿por qué Hitler odiaba a los judíos? Es un tema bien largo. En varias teorías. La principal es que Hitler consideraba a los judíos como traidores. Para Hitler, los judíos habían traicionado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y por ser traidores, merecían morir, mira. Ah, me olvidaba una más. Me estaba olvidando lo mismo, hijo. Aparte de ser antisemitas, los nazis creían en la superioridad de la raza aria sobre las demás razas. Pregunta, ¿cuál es la raza aria? La raza blanca. Entonces, los nazis consideraban que la raza blanca, los arios de raza pura, eran superiores a cualquier otra raza. Que todas las demás eran inferiores. Y como ellos eran la raza superior, raza pura, merecían gobernar el mundo, ¿no? Es parte de esa ideología, esos locos, mira. Por ese motivo, eso es un mate de risa, ¿no? ¿Puedes creer que en Perú hay nazis? Esa parte de risa. Es un mate de risa porque si los nazis consideran que los blancos son superiores, ¿cómo va a haber un peruano que sea nazi? Si el peruano es cholo, mestizo, chusco. O sea, ¿dónde está la...? ¿En serio? ¿Hay patas con la cara de mango capa? Con su pueblo ahí de los nazis. ¿De verdad hay en Perú? ¿Existe en Perú esa cochinada? Sí hay. Es un mate de risa. Yo le llamo cholo nazi, le llamo a ese marciano, extraterrestre, ¿no? ¿Qué hace amando a Hitler que un pata con la cara es mamado y ahora no amando a Hitler? Si él decía que los blancos eran superiores y los más eran inferiores. Pero bueno, ya. Ya, sigamos a ver. Vamos a hablar otro dictador. Su nombre es Mussolini. Y él también funda su partido, el Partido Fascista Italiano. Ahí está. El Partido Fascista Italiano. Ahí está. Fundador Benito Mussolini. Ahí está. Las ideas de este dictador eran parecidas a las de Hitler. Por no decir iguales, ¿eh? Tenían el mismo pensamiento, las mismas ideas. Solo que Hitler era más rayado que Mussolini, ¿eh? Es más, te cuento un dato. A ver, quiero que manejes este dato. ¿Quién era mayor, Hitler o Mussolini? ¿Quién era mayor? Habla. Mussolini era mayor. ¿Por cuántos años? Por 10 años, más o menos. Entonces, ¿quién fundó su partido primero? Habla. ¿Quién fundó primero su partido? Mussolini. Entonces, ¿de quién se va a copiar de quién? Para ganar tiempo, muchachos. Quiero ganar tiempo. Hitler se copió todo de Mussolini. O sea, las mismas ideas que tenía el loco de arriba, las tenía el loco de abajo. Ultranacionalista. Odio al comunismo. Odio al liberalismo. Antisemitismo, ¿te das cuenta? Es el mismo pensamiento, mirá. Son las mismas ideas que hemos tenido. ¿Ya? Les ponemos acá a ver el nombre del otro país. Italia, mirá. Ahora sí. Vamos a asombrear, ¿ya? Vamos a asombrear a estos países. Porque estos países van a formar el eje. Ahí está. Estos países van a formar el eje. Ah, está. Y junto con Japón, se van a enfrentar a todo el planeta Tierra. Esta guerra es entre Alemania, Italia, Japón y el resto del mundo. Todos contra ellos. Ahí está, ¿ya? Estamos asombreando acá los países del eje, ¿no? Ahí está, ¿ya? Ya. Ahora, atención, alumnos. Ambos dictadores tenían el mismo pensamiento, mismas ideas, pero algo más. Ambos dictadores querían tener más territorio. Querían tener más territorio, más tierra, los gozan. Y justamente por la ambición de ellos, por su ambición de querer tener más tierras, es que empieza la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial. La segunda guerra mundial empieza cuando Hitler invade Polonia, Italia, invade Albania y empieza toda esta guerra. Arranca, mirad. ¿Ya? Sigamos a ver. Causas ideológicas. Ponemos acá, a ver. Causas ideológicas. Y aquí vamos a hablar de la teoría del espacio vital. Ahí está. La teoría del espacio vital. ¿A quién pertenece esta teoría? Hitler, mirad. La famosa teoría del espacio vital, planteada por Hitler en su libro, Mi lucha. Ahí está. Hitler tiene un libro, se llama Mi lucha, y en este libro él plantea su teoría. La teoría del espacio vital. Ahí está, ¿ya? ¿Cómo se escribe Mi lucha? En alemán, Mein Kampf. Ahí está. ¿Quién es el autor de este libro? Hitler. Ahí está, ¿ya? A ver, vamos a ver quién lo entiende a la primera. Vamos a ver si a la primera lo entiendes, ¿ah? A ver, en este libro, ¿qué plantea Hitler? A ver, en este libro, a ver, ¿qué plantea? La teoría del espacio vital. Mira el nombre, la teoría del espacio vital. A ver. ¿Qué imaginas tú, a ver, por el nombre? A ver. ¿De qué nos habla Hitler en este libro? En español es mi lucha, por si acaso. Teoría del espacio vital. Para que un país se desarrolle, mira lo que dice él, es loco este, ¿eh? Para que un país se desarrolle, necesita territorio, ¿qué más? Materias primas. ¿Cuál es el problema? Alemania no tenía ninguna de las dos. Ni territorio, ni materias primas. Ni uno de los dos tenía. Entonces, si Alemania quería desarrollarse, o sea que no tengo territorio, tampoco tengo materias primas, ¿qué tengo que hacer yo, a ver? Hacerle la guerra a otro país, para arrebatarle ese territorio, esas materias primas que me están faltando, pues. Esa es la teoría del espacio vital. Y justamente producto de este pensamiento, producto de estas ideas que tenía el loco este, es que empieza, pues, la Segunda Guerra Mundial. Todo es producto de la teoría del espacio vital, como te decía, ¿no? Para que un país se desarrolle, necesita, como te decía, necesita territorio, materias primas. Si no tiene esas dos cosas, tiene que conseguirlas por otros medios, pues. La guerra, en otras palabras. ¿Bien? Copian hasta ahí, a ver. Ya vamos a avanzar con la parte de causas. Copian hasta ahí. Ya avanzando, a ver. Vamos a completar el mapa, ¿ya? Porque todavía acá faltan países todavía, en este mapa. Por ejemplo, en este país, está faltando la famosa, a ver, ¿qué es este país? La URSS. ¿Y cuál era el símbolo de la URSS? El símbolo de los comunistas. La hoz y el martillo. Ahí está, ¿no? Está faltando Inglaterra, también en este mapa. Los que van a participar en esta guerra, pues. Está faltando Francia, que a los 15 días fue derrotada por Alemania. Esto es una vergüenza para Francia. Es un roche tremendo. Ni siquiera Perú, imagínate. Chile le ganó la guerra a Perú en cuatro años, imagínate. Y Alemania le gana a Francia en 15 días. O sea, es malo. Eso es roche para Francia. ¿Ya? Ah, y esto es roche para Francia. Bien, bien. Ya. Ah, a ver, más países todavía están acá. Acá está Polonia, que va a ser el primer país invadido. Por acá está Checolovacia. Y el otro es Austria, ¿no? Te lo vamos a ver, ¿ya? Estos países, Checolovacia, Austria, tienen que ver mucho con la guerra. Tienen que ver bastante con esta guerra. Checolovacia y Austria también, ¿eh? Tienen que ver mucho con esta guerra. Listo, ahora sí, ya vayan avanzando, a ver. Agarrá, me olvidé de decirte cómo le decían a Mussolini, el duche. ¿Qué quiere decir la palabra duche? A ver, duche. No, pues. ¿Qué quiere decir duche? A ver, Führer quiere decir guía, conductor. ¿Qué quiere decir duche? Jefe. Jefe. Tú debes saber que en ambos casos se le rinde culto al líder. Tanto los nazis como los fascistas van a rendirle culto al líder. Ambos, ¿eh? También le rinden culto a la violencia y le rinden culto a la muerte también. Ambas cosas, ¿eh? Ah, hay un tema que tiene que ver con usted, joven. En ambos partidos políticos, en los dos partidos, ¿ah? Van a perseguir a los homosexuales. Los van a perseguir, de verdad. También, ¿ah? Los persiguen. Los persiguen a los homosexuales. Ay, ay, ay. O sea, que pobres homosexuales, carambos. Ojo, solamente a los homosexuales. Me olvido de un grupo. ¿Quiénes más van a ser perseguidos? Los gitanos también. ¿Quiénes son los gitanos? A ver, a una vez así dentro de Lima, no. Los gitanos. ¿No te suena? Gitanos, nada, nada, nada. ¿No has escuchado una vez la canción gitana de Bile Colón? Nada, nada, nada. Gitanos, gitanos. Ya, todos los prostitutas. Qué mala eres, ¿ah? Qué malo tu corazón, ¿ah? ¿Cómo se decís las puras gitanas? Te cuento. Los gitanos son un pueblo originario de la India, te cuento. Y ese pueblo se dedica más que nada a lo que es el comercio, ¿no? Y a lo que es la cartomancia, lectura de cartas, lectura de manos, ¿no? Y todo lo demás. Pero el problema está de que ese pueblo no tiene país, ¿me entiendes? Es un pueblo que está por todo el mundo. Hasta el pueblo es gitanos, ¿ah? Pero no tiene ningún territorio, por un estado. También van a ser perseguidos, también. También, ¿ah? Judíos, gitanos, hay homosexuales, van a ser perseguidos por por los nazis, mira. Ay, ay, ay. Son nazis malditos, ¿ah? Por eso cuando alguien habla bien de Hitler, se da ganas de pegarle a veces, ¿eh? Vamos a hablar bien de esta basura, de este dictador miserable. Es más, a ver, como la mayoría son mujeres, te cuento una chiquita de Hitler, esta es buena, esta es buena, ¿sabes? Hitler decía de que la raza aria era la raza superior, ¿sí o no? Y para Hitler, ¿quiénes eran los arios de raza pura? Los alemanes. O sea, para ir a los alemanes somos los de raza pura, decían, ¿no? Los franceses, ingleses son mezclas, decían, se ha mezclado ya. En que me acaso somos puros. Hay un problema, ¿cuál va a ser la divina? ¿Cuál fue el problema, divina? ¿Cuál es? ¿Cuál va a ser? Los niños con síndrome de Down. Claro, pues. ¿Cómo vas a decir que tu raza es la raza pura si tienes niños con síndrome de Down? Entonces, ¿sabes qué pasó? Mató a 100.000 niños con síndrome de Down. Los mató, imagínate. ¿Por qué? Porque él no podía permitir, pues, ¿no? Imagínate, pues, raza superior, retardados mentales. Los mató el perro ese. Dice, no, no, ¿puedes aclararles que hablas bien de ese desgraciado? Pues, estás malo. Ha sido una porquería ese pato, una basura así. Pero bueno, hay gente que lo alaba, hay gente que lo... Uy, ya le echa flores a la basura esta. De verdad, ¿no te conté que en Perú había nazis? Todavía con esas, todavía hay... Cholonazis, Cholonazis. Listo, vamos a avanzar. Ahora sí. El tema es extenso. Hemos hablado solamente de las causas nada más. Atención, ¿ah? Vamos a ver los antecedentes. Ahora sí, ¿ah? Vamos a hablar de los antecedentes. A ver. Comenzamos a ver con los antecedentes. Número uno, ponemos acá. El rearme alemán. Ahí está. Primer antecedente. El rearme alemán. 1933. El rearme alemán. A ver, ¿tú quieres trome? ¿Qué quiere decir? Rearme. ¿Quién me dice? Rearme alemán. ¿Qué es rearme? Rearme, a ver. ¿Quiere decir eso? Que Alemania otra vez se vuelve a armar. Te explico, mira, cuando terminó la Primera Guerra Mundial se firmó un tratado. A ver, los más tromes, a ver, ayúdenme a ver con qué tratado termina la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué tratado? Acuérdate. Tratado de Versailles. En ese tratado a los alemanes se le quita sus barcos, tanques, aviones, todo su armamento. Y le van a prohibir, ¿me entiendes? Tener, fabricar armas. Cuando Hitler llega al poder en Alemania, como dice acá, ¿qué es lo primero que hace este loco? Cuando Hitler se convierte en dictador a Alemania, rompe el tratado de Versailles, y Alemania otra vez se arma. Y obviamente Alemania ¿para qué se arma? A ver, usemos la lógica, a ver, para la guerra. Hitler quiere vengarse de los países que habían humillado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Sigamos a ver, segundo antecedente, ponemos acá, la guerra civil española. Ahí está, segundo antecedente, la guerra civil española, 1936, 1939, ahí está, ¿ya? Guerra civil española. Ya, ponemos acá, republicanos contra nacionalistas, ya, ahora sí, ¿ya? Atentos, por favor, que acá está el chiste, a ver, todos atentos a ver, que acá está el chiste, ahí está, ¿ya? A ver, a ver, a ver, te explico, ¿ah? En España pasó algo parecido a lo que pasó en Perú el año 2021, a ver, ¿qué pasó en Perú en 2021? A ver, ¿quién se acuerda? en el año 2021, Pedro Castillo es elegido presidente, ¿sí o no? Ahora, supuestamente, supuestamente, Pedro Castillo, ¿qué ideas tenía supuestamente? ¿Quién me dice? Era comunista, socialista, terruque, no sé qué más, ya, bueno, Entonces, ¿qué pasó, adivina? En España es elegido presidente, gobernante, que tiene el apoyo de quiénes? Los comunistas, socialistas, mira, llega al poder en España, ¿qué pasó en España, adivina? Los grupos que estaban en contra del comunismo, porque en España también había fascistas también, en España había un grupo que odiaba a los comunistas, entran en guerra, ¿qué te parece? Entonces, ¿quiénes son los republicanos? Los republicanos son los que apoyan al gobierno, pues, supuestamente los socialistas, vamos a llamarles, ellos son socialistas, lo ponemos mejor para que lo entiendan, socialistas, anarquistas, los que apoyan al presidente, mira, ¿quiénes son los nacionalistas? Los que están en contra del socialismo, están en contra del presidente que ha sido elegido, ellos tenían su partido, ¿cómo le vas a llamar? La falange española, ahí está, la falange española, los falangistas, ahora sí, alumnos, adivina qué pasó, presta atención, ¿por qué la guerra civil española es importante? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué tiene que ver esta guerra con la Segunda Guerra Mundial? A ver, los socialistas, tienen ideas que se parecen a las ideas de qué país, a ver, mira el mapa, las ideas de los republicanos, ¿a quién se parece? A la URSS, ¿no? Entonces, en esta guerra, la URSS apoya a los republicanos, ¿y qué pasó, adivina? como la falange, tenía ideas parecidas a la de los nazis, a la de los fascistas, Italia, Alemania, van a apoyar a los nacionalistas. Entonces, muchachos, esta guerra es como una especie de preparación para la Segunda Guerra Mundial. es como un partido de práctica, se podría decir. En esta guerra, Italia, Alemania, van a experimentar con las nuevas armas que habían inventado, mira, experimenta con las nuevas armas. ¿Quiénes van a ser los condejidos de Indias? Los españoles, van a pagar pato, ¿no? O sea, van a experimentar el nuevo armamento que se había fabricado, mira, lo último que se había inventado, a ver, las últimas bombas que se habían creado. España va a ser el laboratorio. Ahí se experimenta con todo esto, ¿ya? Al final, ¿quién ganó esta guerra? A ver, rapidito. ¿Quién ganó la Guerra Civil Española? ¿Quién la ganó? ¿Republicanos o nacionalistas? ¿Qué es esto? ¿Quién la ganó? A ver, ¿quién ganó la guerra? Los nacionalistas. Sigamos, rapidito, no te me duermas, ¿ah? Otro antecedente, ponemos, la política de apaciguamiento, la política de apaciguamiento. Ahí está. A ver, muchachos, para hacerlo rápido, ¿qué significa la palabra apaciguamiento? ¿Quién me dice? apaciguamiento. Vamos a calmarnos, ¿ya no? Claro, ¿ya no? Vamos a calmarnos, vamos a apaciguarnos. Ya, pregunta para todo el salón, ¿en qué consiste esta política? Mira el mapa. ¿En qué consiste esta política? Mira el dibujo, apacivamente, ¿en qué consiste? Hitler quería más territorio. si a Hitler no le damos más territorio, Hitler va a invadir un país y va a empezar la Segunda Guerra Mundial. Y nadie quiere que empiece la Segunda Guerra Mundial, mira. Ojo, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Estás hablando antes, ¿eh? Como nadie quiere que empiece la Guerra Mundial, adivina qué pasó. Le van a regalar territorio alemán. Le van a regalar, ¿eh? ¿Cuál va a ser el primer regalo? Mira el dibujo, ¿eh? El primer país que le van a regalar Austria. Ya está. Ya. Hitler. Chapa Austria, pero. Pero ya no invadas a nadie, pero. Mira, te está mojando Austria. Oye, es una vergüenza de verdad, ¿eh? Pero Hitler es goloso. Luego de Austria ¿qué reclama Hitler? ¿Adivina? ¿Qué reclama? Va a reclamar Checolovacia. Ya. La última. Te está mojando Checolovacia. Ya van dos países, ¿sabes? Es más, Hitler, cuando le dan Checolovacia, él promete, va a prometer, que es el último territorio que él reclama, dice. Yo prometo que no voy a reclamar más territorio, dice. Ahí lo dejamos. Y con esa condición le dan Checolovacia. Mira, es un escándalo. Una pregunta, ¿y quién le regala esto a Hitler, ¿adivina? Dos países. Inglaterra y Francia, mira. Eso, también es un escándalo. Yo te pregunto, ¿Inglaterra era dueña de Checolovacia? No. Le regalan. Ahora, ¿cuándo empieza la guerra? ¿Quién me dice? ¿Cuándo empieza? Cuando Hitler reclama este país. ¿Qué dice acá? Ahí empieza la guerra. Porque era la tercera. Tercer país que quería comerse. Ahí empieza, mira. Entonces, ponemos acá rapidito anexión de Austria. Ponemos rápido a ver. Anexión de Austria. Hitler se apodera de Austria. Anexión de Austria. Y también se apodera de Checoslovaquia también. Anexión de Checoslovaquia. Y, como te dije, cuando se apropia de Checoslovaquia, Hitler hace una promesa. Es el último territorio que voy a reclamar, dice él. No voy a reclamar más territorios. Es más, se firma un tratado. ¿Cómo se llama el tratado? El pacto de Múnich. Ahí está. Ahí se llama el tratado que firma Hitler. Y en ese documento él promete que no va a reclamar masa. Ahí está. No reclamo más, dice. No reclamo más. Es el último que voy a reclamar. Por último, para acabar con esta pizarra, voy a borrar todo, copiar rápido, por favor. Vamos a ver otra pizarra más. Así, copiar rápido. Por último, se va a formar el pacto de acero. Ahí está. Formación del pacto de acero. A ver, ¿qué es el pacto de acero? Es un pacto que Alemania hace con Italia. Ahí está. Es un pacto que Alemania hace con Italia donde ambos países se comprometen a apoyarse mutuamente hasta la muerte. Es el pacto de acero. Italia y Alemania se comprometen a apoyarse hasta la muerte. A ver, a ver, a ver. Una más. Ponemos a ver la última ya. pacto de no agresión germano soviético. Pacto de no agresión germano soviético. Hitler es una rata. quiero que veas el dibujo por favor para explicarte. Hitler sabía que si le hacía la guerra si le hacía la guerra a la URSS y le hacía la guerra a Inglaterra y Francia al mismo tiempo iba a perder. ¿Por qué? A ver, ¿por qué si le hacía la guerra a ellos dos y a la URSS al mismo tiempo él perdía? ¿Por qué perdía? A ver, ¿por qué perdía? Porque le iban a agarrar por atrás y por adelante. Les cuéntanos, si le iban a agarrar. Como él no quiere que lo agarren por atrás y por adelante, ¿él qué hace? Antes de empezar la guerra ¿qué hace Hitler? A ver, lea acá, ¿qué dice? Dice acá, lea. ¿Qué dice? ¿Germano qué? O sea, con la URSS firma un pacto de no agresión. Descuéntanos. ¿Para qué? Para poder acabar con Inglaterra y Francia sin que la URSS lo moleste. Claro, ¿no? Vivo es el pacto. Yo no quiero que la URSS me agarre por atrás. Así que, ya está. Listo, voy a borrar todo. Por favor, apúrense. El tema es grande, muchachos. O sea, que resumirlo es bien complicado. Este tema es grande. La Segunda Guerra Mundial es más grande que la Primera. Ya, apúrense, por favor. Todo se borra. Mira que todavía no hablamos de los combates, las batallas, todavía. ¿No? 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 Ya, vayamos avanzando. A ver. Listo, no? Listo, gracias. Gracias. Venga, avanzando, jóvenes, todo se borra, todo se borra. Venga, avanzando. Venga, avanzando. Venga, avanzando, avanzando, todo se borra. Venga, 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 avanzando, todo se borra. saber que el capitalismo y el socialismo son sistemas que se contraponen uno al otro o sea, uno está en contra del otro, por si acaso ¿cuál es la meta del socialismo? acabar con el capitalismo es lo que busca el socialismo entonces, a pesar que eran enemigos te vuelvo a repetir, en esta guerra se van a unir ¿contra quién se unen? contra Hitler ¿pero qué pasó cuando la guerra acabó? ¿quién me ha ido a saber? acabó la guerra ¿qué ocurrió con Estados Unidos y la URSS? se agarraron, pues se pelearon esa es la famosa guerra fría, que la vamos a ver ya en el último bloque entonces, ya sabes, eso es ahí me quería mencionar, para que lo tengas presente listo, ¿en cuántas partes se divide la segunda guerra mundial? dos partes número uno ofensiva del eje esta es la parte uno ¿ya? ofensiva del eje ¿cuál es el primer país en atacar? Alemania y el primer país atacado va a ser Polonia pues, ahí está ¿no? listo le vamos a avanzar a ver ofensiva del eje ahí está ¿ya? ofensiva del eje en Europa y África ahí está ya listo ¿ya acabaste? para borrar todo a ver, ahora sí ¿ya? estamos ya a ver una vez por favor todo se borra todo se borra todo se borra todo se borra ya, ahora sí ¿ya? borramos a ver todo se borra vamos a hablar del desarrollo de la guerra cómo se desarrolla la guerra otra vamos a ver ¿ya? listo vamos a empezar ahora sí listo jóvenes vamos a explicar el desarrollo de la segunda guerra mundial ¿y cómo empieza con la segunda guerra mundial? cuando Alemania invade Polonia ahí empieza la segunda guerra mundial y la pregunta es ¿por qué Alemania invade Polonia? ¿qué le había hecho Polonia Alemania? tú no vas a invadir un país porque te da la gana tiene que haber un motivo ¿cuál va a ser acá el motivo? mira el dibujo a ver el que es Cuco se va a dar cuenta ¿ves acá las rayas verdes? ven o no ahora acá ves que hay dos rayas verdes mira entonces ¿qué le había hecho Polonia Alemania? ¿qué le había hecho? tú vas a ver que Polonia al igual que nuestro hermano Bolivia era un país que no tenía mar Polonia no tenía mar por si acaso entonces en la primera guerra mundial Alemania va a ser la gran perdedora la gran derrotada le van a quitar un pedazo de mar a Alemania para darle a Polonia por eso este pedazo que ves acá este pedazo le pertenece a Alemania ¿por qué está separado? porque le quitan a Alemania un pedazo para alemar a Polonia entonces ¿cómo empieza la segunda guerra mundial? Alemania le va a exigir a Polonia que le devuelva este pedazo por si acaso este pedazo tiene nombre si quieres apúntalo ¿cómo se llama este pedazo? a ver se llama Danzig ahí está Danzig se llama entonces Alemania le dice a Polonia quiero que me devuelvas Danzig le dice me devuelven oye pero Danzig ya me pertenece ¿por qué te voy a dar? y Alemania le va a dar un ultimato tienes 48 horas para darme Danzig se acabó ya está ¿me das o no? entonces muchachos ¿qué hace Polonia? busca el apoyo de Francia y Inglaterra y Francia y Inglaterra van a respaldar a Polonia no te preocupes Polonia si Alemania te ataca te defendemos florazo entonces el primero de septiembre a las 4 y 15 de la mañana empezó la segunda guerra mundial Alemania invade Polonia ya está ahora atención con este dato ¿por qué Alemania le gana la guerra a Francia en 15 días? hay los más locos ¿por qué le gana a Francia en 15 días? eso no es nada ¿sabes tú en cuántos días le ganó a Dinamarca? un día en un día le ganó a Dinamarca Holanda 5 días Luxemburgo 3 horas una pregunta para todos ¿por qué tan rápido es la guerra acá? ¿por qué tan rapidito? es que en esta guerra Alemania utiliza una nueva estrategia mira y esta estrategia es un invento de Hitler justamente la guerra rápida pero en alemán se dice ponemos acá el nombre en alemán la Blitzkrieg ahí está la famosa Blitzkrieg ahí está entre paréntesis guerra relámpago ahí está la guerra relámpago la Blitzkrieg guerra relámpago contra Polonia ahí está y empieza la primera guerra 1 de septiembre de 1939 Hitler y más de Polonia ya hablamos un poquito de la Blitzkrieg en qué consiste la Blitzkrieg o guerra rápida como tu amigo decía qué consiste la Blitzkrieg pero cómo pues cómo es la cosa entonces mira es un ataque por aire mar y tierra al mismo tiempo por los tres lados te agarran por arriba por abajo por abajo y por el medio un te agarran qué más utilizas vehículos modernos o sea ya no es como la primera guerra mundial donde la que pelea es la infantería acá no usas tanques aviones esa que permite mayor rapidez mira con esa estrategia Hitler vence a todos los países esa esa es la estrategia la guerra relámpago o como decía tu amigo la guerra rápida es un ataque por aire mar y tierra con vehículos modernos lo cual permite más velocidad una vez que te han reventado a bombazos recién quién viene adivina después recién después viene la infantería recién la infantería ya es un remate o sea la infantería son los que van a pie recién la infantería va detrás ya para acabar terminar de matar a los sobrevivientes pero primero que es aviones tanques barcos te cañonean bien te meten harta bomba y después recién llega la infantería una vez que estás destruido que estás roto llega la infantería esa es la discriminación listo y la primera víctima es Polonia muy bien sigamos oye esta parte lo caza mira el mapa luego de invadir Polonia qué país invade Hitler después mira el mapa Dinamarca cuánto le demora un día luego Noruega ya está a toque nomás luego de invadir Dinamarca Noruega Holanda Bélgica Francia y a Francia la derrotan en 15 días eso es un escándalo oye Francia tenía el doble de soldados que Alemania el doble de tanques y el doble de aviones pregunta por qué Francia pierde tenía el doble en todo porque Francia pelea la antigua la infantería va junto con los tanques y la infantería no va a la velocidad de un tanque en cambio Hitler no la infantería la ponía detrás al fondo los tanques iban solitos era más veloz su estrategia así ha sido luego invadí Francia quién sigue la siguiente víctima a ver cómo se llama esta península a ver quién sabe la geografía acá está Grecia los Balcanes mira luego de esto África ya está alumno en un año Hitler hace todo esto en un año invade todo esto un solo año no le demoró más un año no más todo mira imagínate solamente hay un país que les volvía a invadir cuál es a ver ten cuidado con la URSS Hitler había firmado un pacto de no agresión qué quiere decir no agresión tú no me atacas yo no te ataco ahora España era un país amigo porque España estaba gobernada en esta época por Francisco Franco que tenía ideas fascistas igual que Mussolini así que era causa de Alemania ¿sabes cuál era el único país que todavía se estaba resistiendo Inglaterra solito era el único que estaba resistiendo contra Alemania pero hay un problema ¿cuál es? mira el mapa Inglaterra ¿qué es? una isla la única forma de invadirla ¿cuál era? por mar pero Hitler no tenía la suficiente cantidad de barcos ¿qué hace loco? vamos a invadirla por aire de verdad la ataca por aire pero los ingleses van a inventar una nueva arma ¿cómo se llama? el radar y con esa arma logran localizar a los aviones enemigos y logran también destruirlos también como Hitler no puede invadir Inglaterra ahora sí mira el mapa como no puede invadir Inglaterra ahora sí ¿a quién va a invadir? ahora sí mira el dibujo a la Unión Soviética y cuando Hitler invade la URSS se jodió Hitler literalmente hablando se fregó porque la URSS va a aplicar la misma estrategia que Rusia había usado contra Napoleón la misma estrategia tierra quemada ¿qué consiste en la estrategia de tierra quemada? queman todo destruyen todo para que el frío mate de hambre a sus enemigos ¿viste o no? de hambre bueno y también de frío también ahí está se fregó Hitler ahí se fregó por eso ten cuidado con las películas en todas las películas ¿qué país salva al mundo? Estados Unidos es mentira ¿sabes tú en esta guerra ¿quién salvó al mundo? la URSS la URSS es la que le va a sacar su mugre a los alemanes es la URSS la que la derrota listo vamos a copiar rápidamente estábamos andando tiempo con la explicación ponemos a ver rapidito invasión de Dinamarca y Noruega ahí está invasión de Dinamarca y Noruega ahí está por si acaso a ver un dato te voy a dar un datito ¿por qué Hitler invade Noruega? a ver rápido ¿por qué Hitler invade Noruega? a ver un dato ¿por qué invade Noruega Hitler? a ver por ahí ¿alguna idea? ¿por qué invade Noruega? a ver ¿qué tenía Noruega que Hitler quería? sí o sí ¿qué tenía Noruega? a ver por ahí ¿alguna idea? ¿con qué fabricas tanques? ¿con qué fabricas tanques? a ver ¿con qué fabricas aviones? ¿qué metal necesitas para eso? a ver ¿qué metal? hierro entonces Noruega tenía hierro por eso Hitler invade Noruega ¿no? y porque invade Dinamarca para controlar el mar del norte el mar báltico sigamos a ver ¿qué más dijimos? invasión invasión de Holanda Bélgica y Francia Holanda aguantó cinco días Bélgica aguantó tres semanas más que que Francia todavía y luego está Francia mira Francia no aguantó nada al toque cayó Francia en una nomás lo que sigue lo que te dije invasión de los Balcanes ahí está ¿no? invasión de los Balcanes nadie le podía hacer el padre a Hitler nadie le podía parar el macho este desgraciado ¿no? ¿qué más a ver? invasión de África ahí está ¿no? invasión de África ahí está envío del África Corf ahora te explico qué es esto envío del África Corf dirigidos por Rommel ahí está dirigidos por Rommel el famoso zorro del desierto a ver ¿qué es el África Corf te voy a explicar el África Corf es una división formada por Alemania con vehículos y soldados expertos en la guerra en el desierto o sea que este loco imagínate mira es tan inteligente que arma una división soldados tanques para el desierto imagínate que son expertos en la guerra en el desierto y ¿quién lo dirige? Rommel a este general se le conoce como el zorro del desierto así le llaman es el zorro del desierto porque con pocos tanques va a conquistar todo el norte de África todo esto con unos cuantos tanques nada más y unos cuantos soldados invade todo esto Rommel la muerte nadie lo podía parar ya te dije sigamos a ver que más batalla aérea de Inglaterra lo que te decía como no le puede invadir por mar Hitler intende invadir por aire Inglaterra pero va a ser derrotado no lo logra fracasa Hitler no logra su objetivo no puede invadir Inglaterra por aire no lo consigue no lo consigue ya y por último invasión de Rusia ahí está invasión de la URSS esta invasión tiene nombre ¿cómo se llama? la famosa operación Barbarroja ahí está la famosa operación Barbarroja la famosa operación Barbarroja a ver te explico rápidamente ¿cuál fue el gran error de Hitler en esta guerra de guerra? ¿cuál fue su gran error? invadir la URSS ese fue su gran error ¿por qué? a ver Hitler pensó tontamente que en un mes podía invadir la URSS la URSS no es Francia ¿de qué tamaño es Francia? la mitad de Perú ¿de qué tamaño era la URSS? adivina la URSS era 20 veces el tamaño de Perú en serio la URSS era más grande que Rusia eran 15 países en una sola unión ese fue su gran error por muchos Hitler invadir la URSS en verano a ver en Rusia ¿qué mes arranca el verano a ver en Rusia? ¿cuándo arranca su verano? junio entra en junio que es verano pasa un mes dos meses nada ¿viste? ¿saben ustedes hasta dónde va a llegar Hitler? mira ¿hasta dónde llegó? hasta Moscú Moscú ¿qué es? ¿quién me dice? a ver ¿qué es Moscú? la capital ¿sí o no? oye Hitler llegó hasta la capital ¿sabes tú? ¿hasta dónde llegó? hasta la entrada por decir Torres Blanca por decir algo así más o menos Hancón ¿eh? o sea llegó a la entrada de Moscú ¿eh? pero en ese momento Rusia le hace un contraataque ¡fum! y lo barra loco ese ahí quedó loco ¿eh? ahí quedó Hitler porque de acá viene la contraofensión de los rusos ¿no? viene el ataque de Rusia hasta ahí ¿no? llega el ataque de Rusia ahí ¿eh? ¿ya? listo me estoy olvidando de Japón a ver rapidito vamos a Asia ¿qué pasa en Asia? Japón ataca la base naval más importante de Estados Unidos ponemos acá a ver rapidito Asia bombardeo japonés de Pearl Harbor ahí está bombardeo japonés de Pearl Harbor ¿dónde queda esta base? en las islas Hawaii mira en estas islas Estados Unidos tenía su base naval más importante mira en esta base Estados Unidos tenía su base naval más importante ¿no? acá estaban todos sus barcos mira de Estados Unidos en fila entonces para que lo puedas comprender a ver ¿qué pasó acá? porque Japón ataca esta base mira en esta base como te voy a repetir Estados Unidos tenía toda su flota de guerra todos sus barcos encima en fila todavía ¿qué más quieres? así en filita formaditos uno dos tres filito todos sus buques estaban ahí entonces Japón lanza un ataque sorpresa contra esta base y a los estadounidenses los agarra fríos pero olvídate es un ataque 100% sorpresa de verdad que Estados Unidos no se lo esperaba y muchachos no es chiste Japón se tumbó toda la flota de Estados Unidos hundió todos sus barcos imagínate una pregunta porque Japón hizo esto a ver ¿por qué lanza este ataque sorpresa? ¿por qué? a ver ¿quién me dice? ya te voy a contar qué pasó Estados Unidos en esta época tenía colonias en Asia y también tenía colonias en Oceanía también Japón que es un país de Asia ¿no? en el Pacífico Japón quería expandir su territorio pero para expandir su territorio tenía que sacar a Estados Unidos de Asia sacarlos pero obviamente Estados Unidos nos iba a dejar ir ¿no? que tú me votas yo me voy no pues ahora Japón sabía que Estados Unidos era más fuerte que ellos porque en esta época Estados Unidos era 10 veces más poderoso económicamente hablando que Japón tenía más recursos que Japón 10 veces más por lo menos después Japón lanza este ataque de sorpresa ¿por qué? a ver ¿quién se da cuenta? porque era la única forma de ganar la guerra no había otra pues es como que te ponen a pelear a ver con un negro de 2 metros ¿cómo le ganas al negro? tienes que agarrarlo por sorpresa pues tienes que madrugarlo lanzar el primer golpe o el negro te destruye acá también ha sido igual pero muchachos pero a Japón le salió mal el cálculo ¿por qué? a ver Japón pensó que Estados Unidos al quedarse sin flota se iba a rendir no fue así Estados Unidos al día siguiente de este ataque Estados Unidos ¿qué hace? al día siguiente le declara la guerra a Japón pero como Italia y Alemania eran aliados de Japón también le declara la guerra a Alemania a Italia a los 3 países le declara la guerra a Estados Unidos así que Estados Unidos entra al conflicto ¿está bien? listo vamos a ver esta parte vamos a ver la parte final cómo acaba esta guerra cómo termina al final ¿quién gana? ¿el eje o los aliados? ¿quién me dice? al final ganan los aliados Alemania va a ser derrotada otra vez y Japón va a ser destruida por dos bombazos que Estados Unidos le meten las famosas bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki ahí está ¿verdad? así que ya sabes al día siguiente del ataque a Pearl Harbor Estados Unidos entra a la guerra al día siguiente listo vamos a la segunda parte de la guerra ¿cómo se llama la segunda parte? ponemos a ver contra ofensiva de los aliados 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 listo a ver te voy a dar un dato de cultura general ¿ya? esto es cultura general por si acaso esto no te va a rendir lo que se llama en admisión es cultura general lo más tengo que saber por cultura general ¿cuál es la batalla más sangrienta de esta guerra? ahí está es cultura general ¿cuál es la batalla? Stalingrado entonces ¿por qué la batalla de Stalingrado es importante? a ver ¿por qué? a ver Stalingrado se llama la batalla ¿sabes por qué? porque en esta batalla Alemania empieza a perder la guerra ¿viste? José Motiva Stalingrado es importante mira después nos saca de rapidito batalla de Stalingrado ahí está famosa batalla de Stalingrado ahí está 1923 ahí está victoria de la URSS y entonces Alemania empieza a perder la guerra mira a partir de esta batalla todos van a ser derrotas para Alemania todos van a ser derrotas para Alemania ¿ya? si vamos a ver otra batalla batalla del Alamein ahí está ¿dónde se va a dar esta batalla? a ver mira el mapa ¿dónde queda el Alamein? ¿dónde quedaba este lugar? a ver ¿dónde quedaba el Alamein? en Egipto ¿dónde está Egipto? a ver ya ponemos a ver ¿dónde está Egipto? en África que está mira ahí el Alamein ahí está acá va a ser la batalla ¿dónde está? batalla del Alamein otra vez Alemania pierde pues esta va a ser su segunda gran derrota de Alemania su segunda gran derrota victoria de Estados Unidos con el apoyo de Inglaterra mira ahí está ya Estados Unidos con Inglaterra vamos a ponerle victoria de los aliados y entonces muchachos a partir de estas dos batallas como te decía Stalingrado el Alamein Alemania empieza a perder la guerra mira y Alemania empieza a perder la guerra ¿está bien? ahora sí hay un tema acá bien importante el cual quiero explicarte ponemos a ver desarrollo de la gran guerra patria ahí está desarrollo de la gran guerra patria te voy a explicar ¿qué es la guerra patria? presta atención ¿qué es la guerra patria? atención ¿qué es la guerra patria? en esta época había un país que era socialista ¿cuál es? mira el mapa a ver ¿cuál es el país socialista acá? la URSS que en realidad no era un país era la unión de 15 países socialistas pero dentro dentro de la URSS había un problema ¿cuál era? ¿qué problema había dentro de la URSS? ¿sabes cuál era? la mayoría estaba en contra del comunismo dentro de la URSS la mayoría era anticomunista ¿cuál es el problema entonces? cuando Alemania invade la URSS la URSS estaba dividida estaba dividido el país ¿por qué? había personas estaban en contra del gobierno ¿por qué estaban en contra del gobierno? porque estaban en contra del comunismo porque no eran comunistas Alemania aprovecha eso ¿para qué? mira para invadir la URSS mira tú debes saber que en el primer año Alemania invade un tercio de la URSS ¿por qué? porque la mayoría de soldados en vez de pelear se rinden ¿pero por qué se rinden? porque están en contra de su gobierno pues entonces en esta época la URSS estaba gobernada por el famoso dictador Josip Stalin ¿qué hace Stalin? Stalin al darse cuenta de que su país estaba dividido ¿cómo hacemos para ganar la guerra? a ver quién me dice ¿cómo ganamos la guerra si mi país está dividido? ¿cómo gano? ¿tengo que hacer que mi país se una ¿cómo lo uno? ¿cómo hago que mi país se uno otra vez? ¿saben ustedes qué es Stalin? acá están mira a ver guerra patria Stalin le va a decir al pueblo que esta guerra no es por el comunismo o sea van a borrar esa palabra van a borrarla en vez de comunismo ¿qué van a poner? esta guerra es por la patria estamos defendiendo la patria mira mira la idea que él hace y aunque no lo crees cuando Stalin cambia la palabra comunismo por la palabra patria ¿qué pasó? ¿quién me dice? los que eran anticomunistas cuando le dicen que la pelea es por la patria ¿qué hacen los anticomunistas? ¿quién me dice? ah la patria ah mi país voy a pelear se unen y es así como la URSS vence Alemania ¿viste o no? ¿ves o no? es la estrategia que usan ellos ahora sí avanzamos a ver rapidito ponemos a ver silencio ponemos a ver ya quiero que veas el mapa para mostrarte cómo acaba la guerra a ver rapidito mira acá los rusos van a contraatacar mira, mira los flechos mira, mira, mira mira el contraataque que hace Rusia hasta Alemania Inglaterra con el apoyo de Estados Unidos y más en Italia mira por dónde se meten mira, mira, mira mira por dónde entran o sea que Alemania va a ser atacada por abajo por la derecha mira una pregunta para que Alemania pierda por dónde faltaba atacarla mira el dibujo o sea, por acá por acá abajo también falta un lugar lleno ¿por dónde es? por acá ¿viste? y así es como Alemania pierde la guerra vamos a ponerle nombre a todo esto ¿ya? ponemos a ver ofensiva ofensiva soviética de 1943 ahí está los soviéticos lanzan un contraataque que los va a llevar hasta el centro de Alemania ¿qué más? invasión aliada de Sicilia e Italia ahí está los aliados van a invadir Sicilia y van a invadir Italia ahí está sigamos a ver y finalmente Inglaterra con el apoyo de Estados Unidos van a invadir Francia mira invaden Francia ¿cómo se llama esta invasión? desembarco de Normandía ahí está famoso desembarco de Normandía Inglaterra con el apoyo de Estados Unidos invaden Francia ahí está desembarco de Normandía el famoso día de así le van a llamar a esto famoso día de ya está y entonces los alemanes van a ser atacados por el este por el sur y por el oeste este mira por los tres lados son atacados pero Hitler no quiere rendirse es un loco no quiere rendirse así que lo que va a pasar es que Hitler lanza una última ofensiva ahí está ofensiva alemana de las Ardenas ahí está esta es la última ofensiva que lanza Alemania la famosa ofensiva de las Ardenas es la última ofensiva Alemania ahí está Alemania fracasó ahí está Alemania fracasa en esta ofensiva ahí está ¿no? fracasa Alemania último ataque alemán ya está ya fue Alemania ya fue listos muchachos Hitler no quería caer prisionero de los soviéticos así que cuando los soviéticos invaden Berlín que es la capital de Alemania ¿qué hizo el loco de Hitler? ¿quién me dice saber? como no quería que los chapen el loco se mató pero primero mató a su perro el enfermo ese primero mató a Firulais su mejor amigo luego mató a su esposa que era su sobrina el enfermo se había casado con su propia sobrina y después se mató él pero muchachos escúchame pues no te confundas con la muerte de Hitler no acaba la segunda guerra mundial ¿por qué? ¿quién me dice? ¿qué falta ver? hay un país que todavía pelea ¿qué país todavía está peleando? Japón pues obviamente y Japón tiene que rendirse así que vamos a regresar un ratito a Asia pues para ver cómo Japón se rinde ¿ya? muy bien como Japón no quería rendirse tú debes saber que en Japón existe pues un código el código del samurái ¿cómo se llama el código del samurái? a ver el famoso bushido ¿y este código qué manda? o sea un guerrero honorable no puede rendirse pues antes de rendirse preferible es la muerte no el sepulco harakiri entonces los japoneses no se van a rendir así que Estados Unidos va a lanzar contra Japón dos bombas atómicas mira ahí está ¿ya? ponemos acá bombardeo atómico Hiroshima y Nagasaki ahí está bombardeo atómico Hiroshima y Nagasaki ¿ya? 6 y 9 de agosto de 1945 mira oye presta atención a lo que te voy a decir porque Estados Unidos miente miente descaradamente esto es muy importante que lo sepas para que no creas en la mentira de Estados Unidos Estados Unidos dice que le metió a Japón dos bombas atómicas porque Japón no quería rendirse mentira Japón ya se había rendido entonces a ver vamos a ver si sabes si sabes quiere decir que tu nivel está bien alto ya está preparado para postular si Japón ya se había rendido ¿por qué le meten a Japón estas bombas? ah está bien es una le da una razón más ¿cuál es? oye Estados Unidos había invertido un huevo de plata en hacer las bombas y no las iba a probar tengo que probar las bombas ¿o no? pero hay un motivo que es más importante ¿cuál es? a ver que está cerquita de Japón ese país es Corea ¿te sabes qué había pasado? la URSS había invadido Corea y de Corea pensaban pasar a Japón o sea que la URSS estaba a punto de invadir Japón ¿eh? Estados Unidos lanza la bomba ¿para qué? para evitar que la URSS invada Japón ¿por qué? guerra fría señores guerra fría lo vamos a ver luego de receso si la URSS invadía a Japón Japón se volvía comunista y ya estamos estando en la guerra fría Estados Unidos no quería eso así que Estados Unidos lanza las bombas como una advertencia ¿a quién? es una advertencia a la URSS si te metes en Japón te revienta es una advertencia en realidad y lo otro es para probar la bomba pues hayan invertido dos mil millones de dólares en fabricarla y no la iban a probar ah lo peor ¿por qué motivo eligieron Hiroshima y Nagasaki? ¿por qué estas ciudades? ¿quién sabe? ¿por qué eligen justo Hiroshima y Nagasaki? ¿por qué? ¿por qué no eligieron Tokio o Caído? ¿por qué Hiroshima y Nagasaki? eso es más importante nada eran las únicas ciudades que estaban enteras todas las demás ciudades habían sido bombardeadas como todas las demás ciudades habían sido bombardeadas ellos querían probar el poder de la bomba pues ahora ¿cómo vas a probar la bomba en una ciudad que está destruida por un bombardeo? tienes que probarla en una ciudad que está completa entera para ver a cuántos matas quiero ver cuántos van a morir mira por eso la lanzó así ha sido muchachos Estados Unidos es un perro listo Chucky receso ya está bueno Japón se va a rendir luego de esto Japón se rinde ya vamos a tu receso a ver ya está ya me pasé creo